¿Se imaginan un mundo en que se invierten los papeles entre los personajes principales de Bongo Stray Dogs donde Atsuchi pertenece a la mafia y a Kutagawa a la agencia? ¿O alguna vez quisieron ver a Dazai como jefe de la mafia? Pues no se diga más, porque existe un spin-off donde esto ocurre. Ese spin-off es Bongo Stray Dogs Beast. Y ya, me dejo hablar con voz de comercial para contarles de qué va esto sin dar tanto spoiler. Como dije anteriormente, Beast es un spin-off del manga de Bongo Stray Dogs. Actualmente tiene 15 episodios traducidos al español y a pesar de haber sido escrito por Kafkasagiri e ilustrado por Sango Harukawa, al igual que el manga original, su estilo en cuanto a diseño de personajes es bastante distinto. La verdad, a mí me gusta mucho. Siento que los personajes se ven bastante bien ya que este estilo es como más detallado, en mi opinión. En cuanto a la trama, aquí como dije al principio, Akutagawa es parte de la agencia y la mayoría de los capítulos se centran en él intentando aprobar su examen de ingreso. Es algo bastante divertido de ver ya que nos enseñan a un Akutagawa un poco más sociable y controlado, pero con un pasado igual de oscuro que el original. Tal vez un poco peor ya que aquí nos muestran cómo vivían Akutagawa y su hermana cuando eran niños. Y hablando de Jean, en esta novela ella es separada de Akutagawa por el jefe de la mafia, quien la hace su asistente personal. Akutagawa aquí lucha por encontrarla. Por otro lado, en Beast se nos muestra a Dazai como jefe de la port mafia y ¿recuerdan cuando le dijo a Mori que si tenía miedo de que le pusiera un cuchillo en el cuello? Pues aquí sí pasó. Dazai se echó a Mori volviendo a ser jefe. Y al igual como lo hizo con Akutagawa en Bongo Strike Dogs, aquí recluta a Atsuchi sacándolo del orfanato donde lo maltrataban y metiéndolo a la mafia. Así que aquí Atsuchi ya no es un rollito de Suchi, pero aquí igual cuida a Kyoka, quien por cierto se ve muy linda con este diseño. También en lugar de que el karma todopoderoso se encargara del director del orfanato, Atsuchi aquí se venga y es castigado por Dazai ya que tenía prohibido volver al orfanato. También en una escena podemos ver a Akutagawa y Atsuchi en la cafetería llevándose relativamente bien hasta que se ponen a pelear. Lo típico, ya saben. Se preguntarán entonces si Dazai se quedó en la mafia, ¿qué pasó con Oda? Bueno, el lado bueno de este spin-off es que Oda está vivo. Y no solo eso, los niñitos estos están vivos y crecieron. Y al parecer, él y Dazai no se llevan como solían hacerlo. No han revelado nada en la trama, pero me da esa impresión. Digo yo. Y bien, eso es Vist y espero que les haya gustado el video. Hice lo que pude sin dar tanto spoiler. Yo sé que este video quedó un poquito corto, pero detalles. Y también les dejo el link en la descripción por si lo quieren leer. Yo lo recomiendo 100%. Porque esto es arte. Aprecienlo. Ok, no, mentira. Ahora sí. Eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like si les gustó, dejar su amor en los comentarios, suscribirse y darle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando suba videos. Les dejo aquí algunos videos recomendados y ya, me largo. Chau, chau.